¡Jazmín! Hola amigos de Pedregal Májes, les saluda la incondicional Jazmín Navarro para invitarles que este 31 de diciembre estamos en el mejor local, Peña Restaurante Los Cantaritos. Estaremos festejando el gran aniversario de nuestro gran amigo David Flores y estaremos dando la bienvenida al año 2016 y adiós 2015. Estaremos full regados y con nuestras primicias del 2016. ¡Ahí los espero! Te lo dice la incondicional Jazmín Navarro desde Juliaca, Perú. Hola amigos de Pedregal Májes, les saluda la incondicional Jazmín Navarro para invitarles que este 31 de diciembre estamos en el mejor local, Peña Restaurante Los Cantaritos. Estaremos festejando el gran aniversario de nuestro gran amigo David Flores y estaremos dando la bienvenida al año 2016 y adiós 2015. Estaremos full regados y con nuestras primicias del 2016. ¡Ahí los espero! Te lo dice la incondicional Jazmín Navarro desde Juliaca, Perú. ¡Vamos fuerte! Yo conozco a YouTube. ¡Nos vemos!